En el bloque anterior hablamos de la distribución asimétrica de los determinantes citoplasmáticos en el cigoto como motivo por el cual hay una expresión génica diferencial y los fenómenos inductivos entre las capas germinativas que dan lugar a los distintos tipos celulares y el nivel de diferenciación celular entre estos varía. Ahora bien, ¿todas las células se diferencian? ¿Cómo se renuevan los tejidos? ¿Es posible que un organismo adulto viva funcione eficazmente sin células indiferenciadas? Comencemos a responder poco a poco estas preguntas con la siguiente placa. Algunas células tienen un alto nivel de diferenciación y están altamente especializadas en una función específica, mientras que otras tienen un nivel bajo de diferenciación y pueden desarrollarse en diferentes tipos celulares. Pero como fuimos viendo a lo largo de esta tutoría, esta diferenciación no es abrupta. No se pasa de tener una célula totalmente indiferenciada a una diferenciada rápidamente, sino que va adquiriendo capacidades y características de a poco, lo cual como veremos a continuación tiene sus ventajas. Definamos entonces a las células de acuerdo a su nivel de diferenciación. Están las células totipotentes, en donde el citoplasma contiene todos los determinantes citoplasmáticos y a partir de la cual se podrá obtener un organismo entero. Podría decirse que es el estado más primitivo del desarrollo celular y se encuentra solamente durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, como vimos en los bloques anteriores, en el cigoto y en las primeras divisiones celulares. A continuación le siguen las células pluripotentes, que corresponden a las células de las tres capas germinativas que vimos, la capa endodérmica, mesodérmica y ectodérmica. Tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo celular dentro de estos tres linajes germinales. Y a diferencia de las células totipotentes, no son capaces de dar lugar a tejidos extreembrionarios como la placenta. Y un paso previo al máximo estado de diferenciación, perdón, están las células multipotentes, que tienen la capacidad de diferenciarse en varios tipos celulares dentro de un linaje o línea celular. Están presentes en tejidos adultos como la médula ósea, el cerebro, el hígado, la piel, y tienen la capacidad de regenerar y reparar el tejido en el que se encuentran. Un ejemplo puede ser el de las células madre hematopoyéticas, que se encuentran en la médula ósea, y que dan lugar a las diferentes células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y considerando que estas células tienen una vida media limitada, perdón, son de utilidad. En este bloque entonces, vimos los niveles de diferenciación celular que se van obteniendo gradualmente hasta llegar al máximo estado de diferenciación. Las células totipotentes son las más primitivas y se encuentran en las primeras etapas del desarrollo. A continuación, están las pluripotentes, que pueden diferenciarse en cualquier tipo celular dentro de los tres linajes germinales, el endodermo, mesodermo y ectodermo, pero no pueden formar tejidos extremionarios como la placenta. A continuación, las multipotentes, que tienen la capacidad de diferenciarse en tipos celulares relacionados y específicos de un tejido o tipo celular, o linaje celular, perdón, siendo más limitadas en su potencial de diferenciación. Se encuentran en tejidos adultos y pueden regenerar y reparar tejidos. En el siguiente y último bloque, haremos un ejercicio de aplicación, es decir, un ejercicio típico de parcial. ¡Gracias!